Acá quiero mostrarles como desde el teléfono voy a acceder a mi Argentina Voy a ir a mis documentos, me voy a pedir el certificado de antecedentes Entonces voy a solicitar el certificado Esto lo estoy haciendo desde el teléfono Bueno, después voy a seleccionar la opción más barata Que es en 5 días, voy a poner mi nombre de teléfono Ahora están pidiendo en la localidad de Valcarce Algunos en el antecedente penal A ver qué pasa ahora Bueno Bien Vamos a generar el P Y bien Bueno Vamos a recuperar, vamos a ver cómo funciona Un momento No Vamos a recuperar ¿Vale? Bien